Hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Ha sido una semana muy complicada, con muchas desgracias. En fin, pero les voy a decir una cosa. Siempre nos quedará París. Eso no se les olvide. Siempre nos quedará París. Y si no, pues siempre nos quedará, pues ¿qué será? Una concha. Siempre nos quedará algo que les guste, un perrito, algo bonito. Y siempre nos quedará París. ¿Por qué les digo estas babosadas el día de hoy? Porque hoy vamos a hablar de cine francés y vamos a hablar de un gran actor. A mí me gustaba muchísimo. Ya sé que Nico dice que a mí me gustan los camioneros. Siempre me ha dicho eso desde que era chiquito, que a mí me gustan con tipo de camioneros. Y pues sí, a mí me gustaba mucho Jean Paul Belmondo, que era un hombre, no decían los cánones de belleza, que no era muy guapo, que era más guapo Alain Delon. Pero a mí Alain Delon, pues como que nunca me inspiró. En cambio, Jean Paul Belmondo, que falleció, como ustedes saben, hace unos cuantos días, ya mayor de 88 años, pues era un hombre que me parecía atractivo, divertido, con un aire un poco cínico. Ya iremos hablando en este programa de este gran actor francés, pues que marcó, pues yo diría que toda mi niñez, juventud y madurez también, aunque ahí ya bajó un poquito. Y les voy a contar algo que no sé si incluso Nicolás sabe. Yo vi cerquitita a Jean Paul Belmondo en París. Un día entramos a un restaurante, mi esposo y yo, y ahí estaba Jean Paul Belmondo. Y yo pues por mensa no me paré a pedirle un autógrafo, pero realmente no me importaba la comida, sino ver todo el tiempo a Jean Paul Belmondo. Y bueno, pues me pareció uno de los grandes eventos de mi vida. Bueno, pues saludo como todos los fines de semana a los huérfanos. Vino una persona de París, justo de Francia. Es una chava un poco rara, ¿verdad? Con afanes un poco guerrilleros, resistentes o resistentes o resistentes. O sea, pues que sí resistió todo. Aquí está doña Gaby Guerrero. Gaby, ¿cómo estás? Bien, estoy aquí. Pensando qué poco francesa eres pidiendo autógrafos. Qué americano de tu parte. Sí, ¿verdad? Yo me enorgullezco mucho de que no hayas pedido el autógrafo. Nos avergüenza a nuestro espíritu francés. Si hubiera estado mi mamá, me hubiera dicho ándale, ándale, ve y pídele el autógrafo. Si hubiera estado yo, me paro y me voy si haces eso. ¡Híjole! Gaby, ¿vienes? A ver, cuéntanos, ¿de qué vienes? ¿De la resistencia? Soy una francesa de la resistencia, pero no me importa el mundo. Y le fumo a la gente encima. ¡Ay, qué bueno! Yo hago eso cada vez que puedo. ¡Cállate! Eso sí lo sé. No, pero hay demasiada alegría en tu ocasión, Gaby. Tienes que poner cara de Jean Moreau, de la vida no tiene sentido, y caminar mucho. Tienes que caminar mucho por los bulevares de París, con cara de la vida no tiene sentido, fumando. Imaginen que esté en blanco y negro, tengo mi filtro, lo vamos a poner, y aquí estoy, y estoy triste porque mis pensamientos están en francés, y entonces miro hacia el horizonte. Y con la lluvia, pero no se te corre el maquillaje. Llueve mucho y tú caminas y fumas, pero no se te corre el maquillaje. Es que las mujeres francesas así nacen, no es maquillaje, así nacen. Esa es la elegancia parisina. Exacto. Ok. ¿Cómo no nací así, caray? Es una pipa, ¿eh? ¿No? No. Como diría Magritte. Exactamente, esto no es una pipa, es la arte. Ok, me parece muy bien. Nicolás Alvarado, pues ya estuviste dando consejos también a Gaby, ¿verdad? Le falta una baguette. Ay, a mí también. Yo creo que sí. También. El carbohidrato es el lujo de la vida. Bueno, pues ya saludamos a Nicolás Alvarado, a Gabriela Guerrero, este Nico está en sus meras natas con este tema. Pues mis meras meras natas son más del on que del mundo, para ser franco, ¿eh? Bueno, pero sí eres muy francófilo, pues estudiaste en el liceo, o sea, es tu mero mole el tema. Sí, pero así como había Tim Aniston y Tim Jolie cuando se disputaban las señoras a Brad Pitt, yo soy Tim Delon, no Tim Delondo. Digo, recomendaré con mucho entusiasmo una película de Raúl Belmondo, pero yo soy Tim Delon. Ah, y tú Gaby, ¿tú qué eres? ¿Tim qué? Yo soy Tim, pues sí, la verdad es que también Delon, porque Belmondo sí era muy feo. Sí, o sea, la verdad es que... Objetivamente era espantoso, eso no es como una opinión, o sea, o sea, como que no me hace feliz. Te voy a decir algo, me cayó muy bien en mi película, y es muy encantador en mi película, pero pues sí, a Alan Delon. Además, creo que a mi mamá le gusta, entonces. ¿Quién le gusta, a Delon? Sí. Estoy segura. A mi mujer le gusta Belmondo, eso me hace más Tim Delon. Jaime Guerrero, ¿cómo ves? ¿Tú que eres Tim Delon o Tim del Belmondo? No, mira, yo soy Tim Jean Reno. No, a mí, la primera película que yo vi con Belmondo fue Borsalino, donde hace pareja con Alan Delon. Se me hizo una película divertida, ligera, pues, un sentido del humor, de lo que es pícaro, distinto de Hollywood, ¿no? A pesar de que tiene muchos rasgos, pero no, a mí Borsalino me encantó. Y a partir de ahí, hoy hice un recuento en la mañana y descubrí que he visto como ocho o nueve películas de Belmondo, de una larguísima saga. Hay películas, no sé cuántas hizo, que setenta o alguna cosa así, pero vi ocho, nueve, cuando mucho. A mí debo reconocer que, y además esto vale la pena, Belmondo es parte de esa saga de galanes feos franceses. Ay, que a mí me encantan. Porque los franceses tienen, pues, este, pues, muchos, muchos galanes, digamos, con las caras medio chuecas, con las narices enormes y ganchudas, etcétera. Pues es un poco el hijo espiritual de Jean Gabin, ¿no, Jaime? Exacto, sí, y entonces, esa parte del cine francés en donde no hace un culto, por lo menos, de la belleza masculina. Déjenme decirles que yo decía, pues, es un hito Belmondo, ¿no? El que es un hito, por su guapura, pues, es Alain Delon en el cine francés. Jean Reno, por ejemplo, no me pueden decir que es un hombre muy guapo. Y, sin embargo, es un hombre encantador, ¿sí? En fin, Belmondo es muchas cosas. Nicolás nos va a hacer una introducción que, me parece, la película que escogió es excelente. Entonces, me callo y dejo a Nicolás. Nico, adelante. Es excelente y es mi favorita, además. Me estaba yo reservando para ver si nadie la tomaba, porque yo creo que es la más famosa. Bueno, o la más importante. Quizás la más famosa es Borja. Déjame decirte que yo sabía que ibas a escoger esa y dije, esa no la voy a escoger. Sí, bueno, pues, es que además yo, este, hace poquito haciendo necrologías de Jean-Paul Belmondo, estuve hablando de que seguramente Gene Sieberg estaba vendiendo el New York Herald Tribune en algún lugar del paraíso o del infierno con la noticia de la muerte de Jean-Paul Belmondo. Porque, bueno, pues, esa es justamente una de las tantas escenas míticas de Sin Aliento. Abou de Souffle es una película de 1959 de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard es un director del que ya he hablado en alguna otra ocasión, que a Jaime no le gusta, por cierto. Este, por cierto, diré también que la película de Godard que recomendé la vez pasada, que fue Weekend, es una de las películas, digamos, ya tardías de la primera etapa de Godard, en donde empieza a ser muy críptico, muy hermético, muy maoísta y muy pretencioso. Esta es todo lo contrario. Esta es la primera película de Godard. Y si bien no es la primera película de Belmondo, es la primera película estelar de Belmondo. Belmondo era un actor de teatro. Curiosamente, nadie lo imaginaría porque yo creo que le escatimó la crítica mucho reconocimiento actoral. Él audicionó para la Comédie Française, que es el gran teatro nacional de Francia. No pudo entrar a la Comédie Française, pero entró a otras compañías de teatro serio. Y era un hombre que hacía a Shaw y que hacía Shakespeare y que hacía Fedó y que hacía Molière y que hacía Corneille. Era un hombre que venía del teatro serio y que empezó a hacer pequeños papelitos en películas francesas. Marcel Carnet, que era uno de los directores odiados por la nueva ola francesa y que les parecía que hacían un cine muy anticuado, lo había contratado para una película menor. Y cuando Godard lo vio en esa película, dijo Carnet me choca. Esa película es malísima, pero Belmondo es un actor con el que yo quiero trabajar. Y le ofrece el papel principal en Abu du Souffle, Sin Aliento. Es, pues yo diría que junto con los 400 golpes, la película fundacional de la nueva ola francesa. La nueva ola francesa es una corriente cinematográfica que buscaba dinamitar el lenguaje cinematográfico, buscaba romper los ejes temporales, los ejes espaciales, reconocer la aportación del cine de género de Hollywood, de cineastas como Hitchcock, como Hawks, como Lang, pero buscando, digamos, un renuevo muy violento, muy sorpresivo del lenguaje cinematográfico. Y el más violento y sorpresivo de todos los directores de la nueva ola francesa sería Jean-Louis Godard, que es un director, por cierto, no francés, sino suizo, pero que se formó en Francia, que formaba parte de este grupo de críticos de esta revista Calle du Cinema y que, pues, pudo filmar muy rápido, en 1959, su ópera prima que es Sin Aliento, Abu du Souffle. Es una película que está llena de imágenes inolvidables. Cuando hablaba yo de Gene Seaberg vendiendo el New York Herald Tribune en las calles, bueno, pues es justamente porque esta actriz estadounidense, que había sido descubierta por Otto Preminger, que ya había hecho Juana de Arco y Bon Joao Tristez, es importada a Francia por Godard, y de hecho se volverá más una estrella del cine francés que del cine hollywoodense, y, pues, encarna a una adolescente, una hija de familia, una adolescente tardía, digamos, está en sus 18, 19 años, se fue a estudiar, a hacer un año, a ver Mundo, a París, se mantiene, pues, un poco de lo que le mandan sus papás, pero también de vender un periódico en lengua inglesa, el Herald Tribune en la calle, y, pues, ahí se reencuentra con alguien con quien tuvo un amorío en Marsella, eso nos quedará claro posteriormente, que es Rompol Belmondo, Rompol Belmondo, que encarna a un personaje, que ahorita les voy a decir cómo se llama, se llama Michel Poicar, Michel es, pues, digamos, un pícaro, es decir, es alguien que vive de hacer chambitas, chambitas a veces no muy legales, que juega y tiene deudas de juego, que, pues, ha tenido accidentes de tránsito y que acaba de matar a un policía, no porque sea, este, un delincuente, sino porque en un accidente con alguna, pues, digamos, infracción menor, huyendo, pues, terminó arrollando a un policía, por eso viene de Marsella, está huyendo de la policía en Francia, está siendo más o menos buscado y vuelve a encontrarse con esta mujer, con esta chavita, con la que tuvo un amorío y, pues, se entregan un poco, pues, a una cosa muy francesa, a la Mourfou, es decir, a este amor enloquecido, desmesurado, que no piensa en el mañana y viven este París de finales de los años 50, este París al mismo tiempo de la Rive droite, es decir, de la parte, digamos, más burguesa de París, en donde Gene Seiberg trabaja en una tienda de discos en los campos helicios, también de la Rive gauche, este, de este país, París más de Saint-Germain-des-Prés, de los cafés existencialistas y, pues, digamos, yo creo que es una de las grandes gozadas, vivir París de la mano de Godard, de Belmondo y de Gene Seiberg en esta película. Es un romance en donde él, a pesar de ser irresponsable, insolente, encantador al mismo tiempo, es decir, un pícaro encantador, pues, él empieza a enamorarse en serio de ella, es decir, él quiere tener una relación con ella, no es que le ofrezca, digamos, un sueño burgués, es que entregado a la Mourfou, digamos, lo que quiere es no separarse de ella. Ella, pues, no deja de ser una niña fresa gringa, entonces, este, de buena familia y empieza cada vez a sentirse más hostigada, más envuelta en una trama, pues, particularmente peligrosa, en donde a él lo persiguen, este, jugadores por deudas de juego, pero lo persigue la policía, pero él, pues, no tiene ninguna estabilidad financiera, no tiene ninguna estabilidad emocional, pero es muy encantador, es este personaje que usa este traje con calcetines blancos y al mismo tiempo se ve bien y que fuma todo el tiempo y que siempre tiene las uñas sucias y la corbata, este, chueca y la camisa desfajada, es decir, es como la encarnación de lo cool desfachatado que a las mujeres encanta y yo creo que en gran medida el personaje cinematográfico de Ron Paul Belmondo es una creación de Godard sin aliento y, pues, ella empieza cada vez a alejarse más, alejarse más, alejarse más y él no la deja, la, pues, presiona para que se escondan en casa de la novia de un amigo y finalmente ella lo traicionará y esta traición tendrá consecuencias trágicas, consecuencias terribles en uno de los finales más memorables de la historia del cine. Es una película, digamos, este, que a diferencia de lo que diría Godard después, sí tiene un principio, una mitad y un final en ese orden, es decir, no hay la subversión del tiempo absoluta que haría Godard en películas posteriores, yo diría que, digamos, a partir de Alphaville, pero sí es una película que a veces desorienta con ediciones rápidas, con montajes inesperados, con un uso de la música desconcertante, con rupturas de los ejes visuales, con rupturas de las secuencias temporales y eso la hace una película muy dinámica, es decir, finalmente, pues, hay casi una, una, un lenguaje expresionista, no en el sentido del expresionismo alemán, sino de, pues, transmitirnos lo que se sentía ser joven, ser irresponsable y vivir sin aliento, vivir al borde del abismo en el París de 1959. Es una película que yo creo que es clave para entender muchas cosas, para entender el lenguaje cinematográfico contemporáneo, yo creo que es imposible entender a quienes ustedes quieran, este, a Scorsese, a De Palma, a Kubrick, a Wes Anderson, a Godard, este, al cineasta que ustedes quieran, sin haber visto a Godard y particularmente sin aliento, fue una película que constituyó una ruptura en la historia del cine y creo que el personaje cinematográfico de Belmondo, pues, está mejor encarnado que en ninguna otra parte en sin aliento, este, y si no me equivoco está en YouTube, pero ahorita les digo, se llama sin aliento, abudo sufle, o si la consiguen en inglés, porque muchas veces se consigue con el título en inglés, no que esté hablada en inglés, se llama Breathless, también es una película de 1959 de Jean-Luc Godard, con Gene Seiberg, con Ron Paul Belmondo, y en un segundo, en lo que ustedes la comentan, les voy a decir dónde la pueden ver. Ok, yo creo que sí es una gran, gran recomendación. Jaime. Sí, curiosamente, la idea es de Truffaut, la idea de esta película fue, es de Truffaut, y se la contó a Godard, y Godard nunca hizo un guión, ni nadie hizo el guión de la película, hicieron como un boceto, hay una anécdota que creo que la hicieron en una servilleta o alguna cosa así, y sobre la mancha, Godard fue, pues, haciendo la película. Yo creo que esta película no hubiera sido posible con cualquier actor, creo que es, aparte de que es el arranque de Belmondo como una figura emblemática del cine francés, yo creo que Belmondo le puso, pues, un plus a Godard en esta película, vale mucho la pena verla, de veras, yo ahí quería decir simplemente que no se vio mucho cine de Belmondo en México, digo, aquí lo vimos porque somos locos, pero si no, no era un cine que llegara muy frecuentemente a México, sobre todo, pues, después de los ochentas, pues, ya todavía menos, pero esta película, Sin Aliento, vale mucho la pena, y sí es una película de un transgresor adorable, digamos, o sea, que nunca termina uno de testar. Al cine francés le gustaban los transgresores, le gustaba mucho un poco ese personaje transgresor, es una excelente película, a pesar de Godard. Gaby, ¿tú la viste? Hello, Gaby, Gaby. Ya, aquí estoy, tengo que sacener mi teléfono, porque mi palito se cayó. Mi palito que agarra mi teléfono. Lo hubiera sostenido con una baguette, para eso era la baguette, para sostener el teléfono. Pero no encontré baguette, porque hubiera, si no hubiera hecho como un fuertecito así de baguette, así tres baguettes paraditas y mi teléfono arriba, pero no la encuentro. Bueno, pues una telera te hubieras llevado, hombre. Un pambazo. La transgresa de la región 4. ¿La viste? Pero no, yo no la vi. ¿Y dónde se puede ver, Nico? ¿Ya encontraste? Sí, en YouTube, en YouTube de renta o de compra. ¿Y con subtítulos o cómo? Con subtítulos en español. Sí, no está subida líricamente a YouTube, sino forma parte del servicio de compra o renta de películas de YouTube, y está con subtítulos en español en YouTube. Fíjate que eso me complace muchísimo, porque desgraciadamente muchas películas en YouTube, lo que pasa es que están habladas en, no sé, en el idioma original, y luego tienen subtítulos en japonés, en chino, o sea, en alemán, o sea, que no puedes ver. Yo les debo decir que fíjense que yo no he visto Sin Aliento. ¿Cómo crees? Sí. Yo creo que cuando la estrenaron estaba yo, pues sí estaba yo muy chiquita, y luego, pues como que no me dio la vida para verla. O sea, ya sé que me veo muy una castochona de decir eso, pero este, pues la mera verdad no la he visto. Cuando vi que la recomendabas, yo decía, es cierto, yo no he visto esa película. O a lo mejor la vi, a lo mejor, y ya se me olvidó. No lo sé. No, lo acordarías. Es bastante inolvidable. Este, 45 pesos a la renta, 95 pesos a la compra en YouTube. Ah, pues fíjate que es un gran plan para mi fin de semana. Si es con Jean-Paul Belmondo, pues digo, yo seguro la voy a ver. Y tiene razón, Jaime, las películas de Belmondo no eran tantas quieras, ni salían tanto, como las de Alain Delon. Este, no sé, como que Alain Delon, pues porque era muy guapito, era como el Tom Cruise francés, yo creo. Pero pues... A ver, yo voy a discrepar violentamente, de eso. Lo que pasa es que Alain Delon siguió haciendo películas, digamos, artísticas, o sea, películas que tenían, pues digamos, como un objetivo más elevado durante toda su carrera. Este, en cambio, Belmondo no. Belmondo en los 60 trabajó mucho con Goddard, particularmente. Este, trabajó en otras dos. Este, L'Olefou y en Una mujer es una mujer. Trabajó con otros grandes, trabajó con Peter Brook, en Moderato Cantabile. Pero a partir de los 70 y particularmente de Borsalino, pues a Belmondo ya le empezó a gustar más La Lana. Entonces Belmondo hacía películas hiper comerciales. Pero lo que pasa es que Francia no es una potencia de cine comercial. Francia es una potencia de cine de arte. Entonces, yo creo que por eso no llegaban esas películas aquí. Si Borsalino, por supuesto, o si alguna de las otras que van a recomendar ustedes, no se las voy a quemar. Pero Belmondo tiene una gran carrera de taquillazos franceses que nunca se vieron aquí. Oye, el Tulipán Negro era con Belmondo, también no era nada más Alain Delon. Nada más. No, no es con Belmondo. No, es verdad. No, no sale Belmondo. Y ese sí fue un éxito mundial, el Tulipán Negro. Es de espadachines, ¿no lo han visto? Sí. Sí. En fin. Bueno, pues es una gran recomendación en YouTube 45 pesos o 90 pesos si la quieren comprar, ¿verdad? Es correcto. Yo les recomiendo que la compren. Es una película que hay que ver muchas veces. Ok. Belmondo sale con un corte de cabello cortito, muy de vanguardia. Si no mal recuerdo la película de Nicolás y los sacos que usaba Belmondo eran de esos sacos muy holgados. Y siempre con su cigarro. No estaba prohibido el cigarro en aquella época. Afortunadamente en el cine francés creo que sigue sin prohibirse. Pero sí, bueno, digo rápidamente una lista que vamos a poner en la caja de las que se consideran las 10 películas mejores de Belmondo. Está esta, Sin aliento, Al final de La Escapada, o sea, como ustedes quieran llamarla. Dos mujeres, de Victorio De Sica, también trabajó con De Sica. también está considerada otra de las mejores, es Cien Mil Días al Sol de Henri Bernoult. No sé si lo dije bien, pero Cien Mil Días al Sol yo no la he visto, pero dicen que es de las mejores. El Hombre de Río, de Philippe de Broca, que sí la vi y es una película en donde comparan a este hombre, a Belmondo, con una especie de James Bond, Pierrot del Loco, de Godard, también, Art de París, que va a comentar Teresa, de Rémi Clement, La Sirena del Mississippi, que es una película loquísima, de Tufó, si no mal recuerdo, con Catherine Deneuve, El Imperio del Sol, de Claude Lelouch, que también está ahí, y finalmente, considera que es muy buena la película de Francis Hoster, o Un Hombre y su Perro, fue la última película que hizo Jean Paul Belmondo. En fin, y comento la mía. A ver, nomás quiero decir que Belmondo trabajó pues prácticamente con todos los directores importantes de Francia y de otros países. Le faltaba Agnès Varda y en el 90 y pico, 95, 96, hizo una película loquísima. Pero bueno, mi película es absolutamente palomera y debo decir que la vi un día que iba yo pasando, me cancelaron una cita, no sé qué, o iba a una clase que se canceló. Entonces, vi en el cine que pasaba en una película que se llamaba El Profesional y dije, pues me voy a meter, no vi con quién era, pero mi gusto por el cine era tal que me metí y El Profesional es una película de George Lautner con Belmondo. Es una película totalmente de veras palomera, pero la música de Ennio Morricone es maravillosa. El tema de Ennio Morricone se llama Kimai y es un tema que cuando lo oigan se van a dar cuenta porque fue usado en muchos, creo que en Francia hasta de comerciales de coñac o alguna cosa así. En México se utilizó para una telenovela, no me pregunten cuál, pero un día oyendo la música dije, ¿a poco están pasando El Profesional en el Canal 2? No, era la música nada más usada en una telenovela. Bueno, ¿de qué va El Profesional? Bueno, ya el Champoll Belmondo hace el papel de un agente secreto francés. Un poco da risa porque quisieron como imitar a los ingleses y a los norteamericanos, pero bueno, se llama Jocelyn Moumont. Entonces, a esta gente francés lo envía el servicio secreto francés a matar a un dictador a un país africano ficticio que se llama Malagawi. Pues va a matarlo. Pero resulta que el coronel Enjala, que así se llama, el dictador, le ofrece a Francia pues una serie de cosas importantes en materias primas y les dice si quieren pongan aquí una central nuclear. Entonces, el gobierno francés dice, no, pues no podemos matarlo, pues si hay negocio, muy en el estilo de las potencias europeas y entonces, como ya no pueden comunicarse con el agente Bumont, pues le dicen al coronel Enjala, ¿sabes qué? Te quiere matar este mono y lo capturan los hombres del coronel, lo someten a juicio, un juicio público, este hombre Bumont dice, pues yo quise actuar solo, o sea, se come pues la culpa y lo condenan a trabajos forzados de por vida. Hay una escena en donde está picando piedra y transportando piedra y ya se sabe, lo golpean, lo ponen de cabeza amarrado de los pies, en fin, las torturas usuales que se veían en esa época que eran un poco pues suavecitas, la tortura más fuerte que yo vi fue de un hombre llamado Caballo que no se las cuento porque sí fue impactante. Pero bueno, entonces Bumont un día con la ayuda de uno de sus compañeros de prisión discurre cómo escaparse y se escapan los dos y al final durante la huida matan a su compañero pero él logra afortunadamente salir. Entonces, como puede llega a Francia y dice pues ahora me la van a pagar y resulta que cuando regresa a Francia se anuncia la visita de estado del coronel en Yala a París. Entonces, Bumont le manda un telegrama al que había sido su jefe y le dice entre el 12 y el 15 voy a cumplir sus órdenes y cuáles sean mis órdenes y le dice el otro pues matala y lo va a matar ahora en París. Y entonces el servicio secreto y la policía de Francia empiezan una cacería de Bumont y Bumont pues los evade se esconde va a ver a su esposa la esposa luego cuando están a punto de atraparlo él se escapa llega su digamos su némesis de Bumont un capitán de policía sádico con una policía mujer también muy sádica y empiezan a torturar a la mujer el capitán se va y en ese momento regresa a Bumont y mata a la mujer a la mujer que torturaba a su esposa en el mejor estilo pues no solamente tenía esposa sino tenía amante Bumont en el mejor estilo digamos del del encanto de estos agentes secretos bueno finalmente si logra evadir a todos y mata en un encuentro que semeja mucho un duelo de pistoleros mata al capitán este no me acuerdo como se llama Rosén mata al capitán Rosén que era un capitán sádico en un duelo porque además es serio es un duelo porque se desabrocha la chamarra Rosén se desabrocha el saco uno tiene la pistola en el cinturón el otro lo tiene en la en la pistolera desenfundan disparan y cae muerto Rosén Bumont se las ingenia para llegar hasta Enjala ¿sí? y lo está cazando un francotirador y en cuanto se asome a la ventana van a matarlo en una en una de las escenas el 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 Bumont le avienta la pistola a Enjala le dice ¿quieres dispárame? y Enjala le dispara una pistola vacía por supuesto y en ese momento el francotirador ve que alguien tiene una pistola y le dispara y mata a Enjala al final se ve a Bumont caminando rumbo a un helicóptero el francotirador apuntándole y entonces el capital el coronel de la policía le dice al ministro de seguridad le dice ministro ¿usted queda la orden de matar a Bumont o lo dejamos ir? y no les voy a contar la orden que dio es una película de veras que la pueden ver está la película me parece en Vimeo Vimeo es un servicio de cine que tiene varias películas se ponen Vimeo sale Vimeo ponen el el este el profesional y ya sale la película es una película desgraciadamente está en español no la encontré en francés con subtítulos pero la pueden ver es una película que hay que ver con palomitas y Coca-Cola les comento rápidamente dos las 100 y unas noches de Simón Cinema que es Agnes Varda nomás les digo es una película loquísima que tiene muchos guiños de Varda al cine de Francia Alemania Italia Japón y Estados Unidos es una película que fue muy criticada dijeron que era una de las peores películas de Varda y el reparto sale si no más recuerdo Michelle Piccoli con una peluca que recuerda mucho a Gloria Swanson es un guiño por supuesto entonces Bolivar imagínense a Michelle Piccoli con una peluca y con una bata así también tipo Gloria Swanson y su amigo italiano es nada menos y nada más que Marcello Mastroianni es la película a mí me encantó es una película loquísima que no tiene ninguna lógica pero da guiños de veras al cine gringo al cine francés al cine japonés imagínense de veras diciendo pues qué es esto véanla está en un servicio ruso que se llama ok.ru ok.ru bueno esta película es con Michelle Piccoli Marcello Mastroianni Henry Garzán Julie Gallier Mathieu Demi Emmanuel Salinger Anouk Aimé imagínense Fanny Ardán Jean Paul Belmondo que sale como el profesor Bebel Sandrine Sandrine Bonner Patrick Bruel sale Alain Delon sale Alain Delon como una visita que va a ver a Simón Cinema y además sale muy poco sale Catherine Deneuve como la estrella fantasma sale Robert De Niro Gerard Depardieu de Gerard Depardieu sale que va de visita a ver a Simón Cinema Gina Lollobrigida Jean Moreau Jane Birkin Stephen Dorff que uno dice qué carajos hace Stephen Dorff en esta película pero ahí está Asunta Cerna Harrison Ford aunque no lo crean sale Isabel Adjani este sí no lo van a creer también Clint Eastwood pero por supuesto Birna Lisi Francisco Raval Francisco Raval es la voz de Buñuel saliendo de una vaca además les voy a decir que esta película no tiene ninguna lógica y es el homenaje de Barda a los 100 años del cine la película se llama La 100 y una noches Simón Cinema cumple 100 años y está a punto de perder la mente cada vez le cuesta más trabajo entonces muchos quisieron ver como el aviso de Agnes Barda de que está sintiendo que el cine está muriendo pero les digo que la crítica dijo no tiene ni pies ni cabeza y la última película que pueden ver es un hombre y su perro es la última película que hizo Belmundo sufrió un accidente cerebrovascular en 2001 que lo dejó muy mermado después la mujer con la que vivía le estafó una cantidad enorme tuvo que vender su mansión y mucho de lo que se ve en un hombre y su perro es lo que yo creo que estaba sintiendo Belmundo un hombre que había sido físicamente muy fuerte que hacía sus propias escenas escenas de acción reducido a un hombre que apenas podía hacer sin embargo moverse etc ocho años después de su accidente hace esta película un hombre y su perro es una película de Francis Huster con Max Boncido que creo que es un mayordomo si sale Jean Duyard Charles Aznavour Anthony Delon hermano de ya saben quién no de López Obrador sino de no es el hijo ah el hijo este en fin esta película un hombre es un perro es una película que ven en youtube rápidamente les digo él es un viejo profesor retirado que tiene una pensión muy chiquita que vive con la viuda de su amigo en una casa muy acá hay escenas de un París convulso protestas que yo creo que era la forma en que se sentía el propio Belmondo miren y esto no me lo va a dejar desmentir no me lo va a desmentir Teresa personajes como Steve McQueen o Jules Briner o el propio Belmondo que habían sido físicamente muy enteros muy potentes desgraciadamente los atacan enfermedades devastadoras a Steve McQueen cáncer también a Belmondo pues el accidente cerebrovascular a Briner también el cáncer y los disminuyen mucho y entonces ellos por pura voluntad tratan de seguir adelante y esta película yo creo que refleja mucho de cómo se sentía a Belmondo entonces les recomiendo el profesional con palomitas y Coca-Cola es una película que repito está en Vimeo un hombre y su perro para una mañana muy alegre para que no se depriman si es una película que ve uno en YouTube está en francés pero se puede entender muy bien y 100 noches y una noche que está en un servicio ruso que se llama op.ru si entonces les recomiendo esas tres tantan no pues este yo la que nunca veré es un hombre y su perro nunca 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 no fíjese que las últimas el perro el perro es lo máximo por cierto no pues no lo dudo pero no a mí digo pues lo que le pasó a Jules Greener a Jean Paul Belmondo a Landelon y a todos pues es que se llama envejecimiento ¿verdad? es lo que te viene siendo el envejecimiento y para ese pues yo ya tengo bastante con el mío que es no pero Macri no estaba tan viejo cuando le cayó el cáncer pero mira yo vi las vi las últimas fotos de Jean Paul Belmondo en le dieron alguna distinción ahora que han salido tantas pues reseñas semblanzas de Jean Paul Belmondo híjole y les quiero decir que Jean Paul Belmondo era un hombre no alto pero como decía Jaime pues se dedicó al Vox mucho tiempo parte de la nariz que tiene se debe al boxeo y era un hombre fuerte atlético no muy alto pero en fin híjole y ya las últimas fotografías lo que ves es un señor pues como todos nos vamos volviendo como muy disminuido chaparrito aparte bueno esa no pero no todos Christopher Plummer es impresionante o sea hasta el último de sus días siempre fue un hombre bueno y Harrison Ford también Harrison Ford lo ves caminando y Clint Eastwood también pero digamos que son excepciones o Jane Fonda pues también es una mujer de ochenta y tantos y la ves perfecta pero no a mí ver la decadencia ya y eso pues para eso me veo todos los días en el espejo hay Teresita Teresita bueno y es bastante feo pero ya oigan y luego el profesional si no entiendo mal Nicolás Jaime Gaby este creo que se hizo una versión en Estados Unidos de esa película es posible no no lo no recuerdo si este la voy a buscar porque yo recuerdo haber visto el profesional esta película recuerda mucho a Rambo en algunas en algunos sentidos sí pero es anterior a Rambo pues yo nunca he visto el profesional de George Lautner con Rampol Belmondo solo conozco el soundtrack muy bien que ahora por cierto lo tocaron para hacerle funeral de estado a Rampol Belmondo así es en el palacio del Eliseo pero este hay una película muy famosa de los noventa franco gringa de Leos Carax que se llama el profesional con Ron Geno y Natalie Portman pero no tiene nada que ver no nada que ver mira yo esa no la he visto León el profesional así es yo esa la de Natalie Portman no le vi ah no claro claro que le vi me encanta la de la niña no la de la niña este que es muy linda y él es un asesino claro claro ya ya sé ya sé no no tiene nada que ver nada que ver no no tiene nada que ver pero es una gran película sí cómo no es una gran gran y divertidísima película y terrible y de todo o sea es una gran gran película Gaby ¿estás lista? estoy lista creo que estoy lista antes usted espero que mi palito aguante si se cae mi teléfono es porque mi palito no aguante ok pero sí estoy lista y mi película es bastante más nueva creo creo que fue de las últimas que hizo si no es que fue la última que hizo antes de un hombre y su perro y me encanta porque es tan es tan extraña y tan 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 como como fuera del lugar es Jean Paul Belmondo en una película que se llama que quiere decir quizás y me encanta porque está llena del miedo del Y2K Y2K aquí no sé cómo le pusieron el cambio del milenio o sea ese miedo que tenía la gente el Y2K aquí se le llamaba el Y2K Y2K ah bueno porque obviamente pues yo no me acuerdo y entonces esto es como el miedo que tenía la gente en el 99 de que cuando pasaran las computadoras al 2000 todo iba a valer madres porque pues francamente no sé de dónde venía el miedo que supuestamente las computadoras no iban a funcionar o alguna cosa así y bueno está llena de ese miedo y me encanta porque es una película que de hecho sí está hecha en el 98-99 y es es graciosa es una comedia pero es una comedia y todo todo gira en torno a eso pero también gira en torno a qué tal que tú no quieres tener hijos pero ellos quieren tenerte a ti y entonces uno dice cómo o sea ahora resulta que los hijos que uno no tiene también tienen deseos porque tenemos la historia de Arthur Arthur es un chavo francés debe estar en sus 20 o sea como 25 26 probablemente y tiene una novia Lucy y Lucy y él van a una fiesta de año nuevo es 31 de diciembre del 99 están hablando del miedo de que pase esto y esta fiesta se supone que todos ellos van disfrazados de futuristas tienen que ir como piensan que va a ser la moda 50 años en el futuro obviamente todos se visten tipo Star Trek y es muy gracioso pero entonces llegan ellos a la fiesta y entonces empiezan a tener así como una conversación porque resulta que ella quiere ya casarse y tener hijos pero él no y entonces pues ella así como que así se le se le tira encima y le dice oye vamos a hacer esto y así entonces le dice pues es que no porque yo no traigo condón y no quiero tener hijos y entonces ella se queda bueno pero yo sí y yo ya tengo 26, 27 y entonces ¿qué quieres que haga? vamos a seguir y él le dice no, no y yo no y yo no y yo no porque no se puede porque no tengo el trabajo adecuado quiero cambiarme a otro departamento quiero hacer esto quiero hacer aquello entonces ella le dice que pues nunca va a haber un momento adecuado para tener hijos y se va muy enojada o sea él se queda así como sacado de onda y dice pues es que no sé qué voy a hacer y en ese momento le cae un montón de arena en la cabeza y se queda así como y la arena de donde salió sale a la fiesta la fiesta va como completamente normal la fiesta es pues todos sus amigos todos sus amigos están o ya pues este drogados o están borrachos y él es el único que se queda pensando y esta arena de donde salió entonces se trepa al techo del baño y entonces ve que la arena salió de arriba entonces sale del departamento por arriba y resulta que sale y afuera es de día obviamente en la fiesta era de noche él sale y es de día y entonces se queda así como y ve un paisaje así desértico todo como apocalíptico todo triste es París es claramente París desde el principio se ve que es París pero es como París con todos sus bulevares cubiertos de arena y ve ve camellitos caminando por ahí y ahí van los camellitos todos felices jalando carros que son como nada más la parte de atrás del carro cortada a la mitad son como unos carruajes romanos graciosos pero pero súper cyberpunk y entonces se queda así como George ¿qué onda? y dice pues ¿qué me tomé? o ¿qué onda? y se sale del edificio escalando obviamente y entonces empieza a vagar por ahí así como en el desierto en un bazar y no sabe qué hacer y está así como súper confundido acuérdense que obviamente está disfrazado del futuro que tiene puesto como un disfraz de Star Trek con la camisa roja de esta gente que se bajaba de la nave y moría y entonces está ahí a la mitad del desierto y dice pues es que ¿y ahora qué hago? o sea o estoy alucinando ¿qué está pasando? y entonces en ese momento lo ve un viejito caminando por ahí y el viejito se le acerca y lo abraza y se le lleva a tomar una cerveza y el viejito obviamente es Jean Paul Belmondo que está con el cabello largo vestido igual así tipo alguien de Star Trek con una como toquita graciosa y entonces llega y le dice hola oye déjame déjame te invito una cerveza vamos a platicar que no sé qué Arthur que es el chico francés pues va con él porque realmente no tiene otra cosa que hacer no sabe dónde está no sabe cómo despertar no sabe cómo salir de la situación entonces va con él se sienta y saca el hombre Jean Paul Belmondo Ako se llama saca un álbum de fotos y en el álbum de fotos son fotos de Arthur y Lucy y entonces dice mira aquí estás en el 98 y aquí estás en el 99 y aquí estás en la fiesta del nuevo año y aquí estás acá y aquí se queda él así y le empieza a enseñar fotos que aún no han sido tomadas fotos de él con Lucy casándose fotos de él con Lucy con sus hijos y entonces se queda así como y se desmaya porque obviamente pues ¿qué harías tú si te enseñaran eso? entonces se cae al piso se lo lleva Ako a su casa y cuando despierta en su casa está rodeado de gente está rodeado de pues de otras personas de niños y se queda Ako y le dice mira esta es mi hija esta es mi esposa esta es mi hermana este es mi sobrino mi nieto mi no sé qué entonces es una familia enorme y a nosotros se queda así como a ver a ver ¿qué pasa? obviamente en ese momento te das cuenta o sea sí les voy a hacer un spoiler porque si no no tiene caso que les recomiende la película no es una película particularmente misteriosa pero le dice Ako que pues obviamente él es su hijo y entonces le dice pues es que yo yo soy tu hijo y entonces pues pues tengo que tengo que asegurarme de existir y le dice Arthur a ver cómo a ver explícame otra vez y le dice sí pues mira yo en estas fotos yo soy tu hijo esta es tu hija esta es Lucifo mi mamá y y ve lo que está pasando y se agarra y se levanta del calcetín y está desapareciendo su tobillo ya está desaparecido y entonces le dice ¿cómo? y le dice pues es que pues no me tuviste y entonces pues está desapareciendo y lo que queremos nosotros es existir entonces tienes que regresar y tienes que ir a acostarte con Lucí porque a mí me concebiste el 31 de diciembre del 99 en este momento estamos en el 2070 o sea este París desertico es el 2070 y entonces le dice y si tú no regresas y haces eso pues vamos a desaparecer todos nosotros y lo único que queremos es existir entonces queda así como obviamente no se lo cree y entonces intenta escaparse de la familia una y otra y otra y otra vez y ahí van atrás de él lo van a sacar de un restaurante lo van a sacar de la cárcel lo van a sacar de aquí y de allá y le dicen es que tienes que tienes que porque si no pues me voy a o sea nos vamos a morir todos nosotros nunca vamos a haber existido ya de ahí no les voy a decir qué pasa la película eso te lo explica yo creo que en los primeros 10 minutos de la película decines que 15 y después de eso es como lidia a Arthur con eso como lidia a Ako con el hecho de que está desapareciendo porque obviamente mientras Arthur pasa más tiempo en el 2070 y pasa más tiempo lejos de Lucy pues más empiezan a desaparecer ellos o sea se les empiezan a desaparecer los dedos y los brazos y así y entonces Arthur se queda pensando a ver pues debería tener hijos no debería tener hijos y a ver déjame pensar y está ahí en eso y como que ¿por qué me gusta la película? ¿por qué es extraño? pues es una de esas películas que uno ve en las noches o sea que se la encuentra en un canal así como muy extraño y la ve y dice ¿qué película tan rara? y entonces gana como un lugar en tu corazón porque es tan extraña y no tiene ningún sentido no es no sé si diría que es buena porque tiene como yo creo que dos euros o ¿qué era? francos yo creo que tenía como dos francos de presupuesto porque pasan la misma calle llena de arena una y otra vez y yo creo que tenían un camello en la producción pero es muy graciosa es Jean Paul Belmondo está muy simpático como el hijo enojado porque es un hijo enojado con su papá entonces le reclama al papá pero el papá pues ni siquiera sabe que es su papá y no se lo cree y entonces le reclama el hijo y le dice cuando tú me dijiste esto y no confiaste en mí y además luego me regañaste por aquello y el otro así como no sé de qué estás hablando eso no ha pasado entonces está genial como el hijo enojado el hijo Arthur es Romain Durie que también está está genial como un papá que no sabe que es papá pero además también es abuelo y le dicen abuelo y entonces queda así como yo no he tenido hijos y ya soy abuelo entonces no les voy a contar qué pasa es simpática creo que habla mucho de las preocupaciones que tienen los franceses de cierta edad de que pues la gente no está teniendo hijos o sea la gente ya no está teniendo hijos supongo que eso empezó en los noventas pero pues la preocupación no de que tienes o sea eres una persona que pues podrías tener hijos tienes pareja pero no la gente pues simplemente dejó de tener hijos o está teniendo nada más un hijo y entonces creo que habla un poco de esa preocupación habla un poco de la preocupación ridícula del milenio que parece que sí era una cosa bastante seria para algunas personas pero es una película cómica simpática Jean Paul Belmondo está muy gracioso Román Duría está genial sale esta la hija de Gerard de Pardieu también como como una medio ahí así como loquita y la verdad es que la película a pesar de que no es realmente como muy muy de mi gusto Jean Paul Belmondo es una película muy simpática y es muy francesa o sea no sé cómo explicarlo porque pues podría pasar en cualquier lado no tienes un sueño vas al futuro y el futuro resulta que es un es un cataclismo terrible estás muy francesa la forma en la que conversan es muy francesa el humor es muy francés si están esperando un humor como más como de pastelazo no es un humor de pastelazo es un humor como 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 sarcástico como como oscuro pero vale la pena y si te pone de bueno y es muy corta dura una hora y media y la pueden encontrar en youtube son como de youtube hoy ¿no? no la 100 y una noches está en okru ok okra.ru que es un sitio este ruso este el el profesional está en en vimeo este y un hombre y su perro si está en youtube pero las otras están en otro lado ok bueno pues ahora voy yo pues miren yo les voy a hablar de una película que no es ninguna película de arte ni tiene nada que ver con el cine si tiene que ver con el cine francés pero es una coproducción franco estadounidense y es una película que yo vi a mí me gustó mucho es larguísima eso sí prepárense porque la película dura como casi tres horas dos horas cincuenta y cinco minutos para ser exacta es una película que se filmó bueno se estrenó en mil novecientos sesenta y seis y les voy a decir datos curiosos de esta película está basada en un libro que se llama Art de París este es un libro de unos autores que estaban muy de moda en esos años Larry Collins y Dominique Lapierre tampoco es digamos que la gran literatura son como bestsellers que hicieron estos autores varios y uno de ellos es este de Art de París yo en aquella época muy muy joven pues leía todavía novelas algunas sobre todo las que tenían que ver con la segunda guerra mundial que yo creo que por un trauma de mi papá fundamentalmente bueno y de mi mamá también pues como que nos hablaban mucho de la segunda guerra mundial y además nos contaban cosas atroces ya les he dicho que me llevaron a ver el juicio de Nuremberg y otras películas yo me aventé casi todas las novelas de Leon Uris que tenían que ver con la segunda guerra mundial y bueno pues esta película cuando la fui a ver yo ya había leído el libro les quiero decir que el guión de la película y esto sí está muy interesante es de Francis Ford Coppola y de Gore Vidal o sea que es una película que tiene diálogos que tiene parlamentos interesantes que está bien contada y que cuenta obviamente pues el meollo del asunto es cuando Hitler decide que si van a ganar los aliados otra vez París después de cuatro años de ocupación de los alemanes de los nazis pues que era mejor que quemaran París que destruyeran la ciudad imagínense esa ciudad hermosísima con monumentos emblemáticos con recintos pues que todos seguimos admirando cuando si es que tuvimos o tenemos la oportunidad de ir a París bueno pues la decisión de Hitler es ya viéndose un poco perdido y con la entrada de los Estados Unidos a la guerra y el avance de los aliados pues Hitler da la orden de que pues quemen París que si se van a salir los nazis de París lo mejor lo mejor que puede pasar es que incendien la ciudad y destruyan todos y cada uno de los recintos de los palacios de los museos en fin que todo lo destruyan y bueno pues la película es la historia de como la resistencia y además el ejército francés y se enfrentan pues a los nazis con el apoyo también de los estadounidenses de como Charles de Gaulle está exiliado en Londres y desde ahí dirige y forma parte de toda la creación de estrategias para pues que los nazis pierdan y de como la resistencia francesa como les comentaba hace un momento pues obviamente tiene un papel vigoroso importante valiente en contra de los nazis es una película que tiene un reparto así ultra espectacular desde luego sale Jean Paul Belmondo como Yvonne Moravante le dicen en la película Pierre Relot y este es un personaje es un militar que forma parte de las fuerzas francesas del arma bueno del ejército francés sale nomás les voy a decir quienes salen en la película Jean Paul Belmondo Charles Boyer que sale como un doctor sabio que también ayuda y y está asesorando a la resistencia Leslie Caron que a mí nunca me pareció una mujer muy guapa que digamos pero que en esta película se ve realmente muy muy guapa muy bonita también aparece a Landelon claro en otro personaje importante de la resistencia Kirk Douglas que sale como George Patton este general estadounidense pues que tuvo una participación muy importante en el triunfo de Estados Unidos en la segunda guerra mundial sale Glenn Ford como otro teniente estadounidense importante y sale un personaje que ustedes van a reconocer fácilmente que es Gert Frob Gert Frob es Goldfinger ustedes vieron esa película de James Bond bueno pues este señor que si es alemán pues sale en el papel es el papel yo diría uno de los papeles más importantes de la película de Dietrich von Scholtitz ¿por qué es importante este señor? porque él estaba a cargo de las fuerzas nazis en París era como el comandante el general de infantería de las fuerzas nazis y a él lo mandan traer de París porque ya estaba sentado ahí durante cuatro años que había durado pues el gobierno de Vichy y lo manda a traer Hitler y le dice ya muy muy enojado y esa escena sale en la película le dice mira si estos malditos van a recuperar París pues yo quiero que bombardees todo que destruyas todo que no quede piedra sobre piedra en París y la leyenda dice yo no sé será verdad a lo mejor Nicolás que le entiende más al tema de la historia francesa nos aclara o Jaime o Gaby si tienen información porque dicen que este señor Von Scholtitz me cuesta trabajo pronunciarlo es alemán pues que decidió no quemar París y que incluso en los homenajes a los caídos durante la segunda guerra mundial y demás se reconoce que gracias a este señor alemán a este general pues no se destruyó una de las ciudades más hermosas del mundo porque él tomó la decisión valiente de desconocer lo que estaba diciendo el Führer y no destruir París valientes mis calzones Teresa porque no lo hizo por eso sabía que la guerra estaba perdida y se dio cuenta de que si hacía eso pues lo iban a colgar de salva sea la parte no pues de todas maneras bueno pero esa historia sea verdad o no me gusta y es lo que sale en la película es lo que les estoy contando bueno también sale Michelle Piccoli el que decía Jaime que salía con una peluca y una bata como Gloria Swanson bueno pues sale Michelle Piccoli que sale imagínense Simón Signore que era esposa de Yves Montand Yves Montand también sale en la película Simón Signore sale como la dueña de un café bar en este marecito ahí francés en donde pues se ve cómo están esperando las noticias y a ver si ya ganaron los aliados y ya derrotaron a los nazis sale Robert Stack el de los intocables se acuerdan como un general de brigada también sale mi super hit Jean-Louis Trintignant como un capitán también del ejército francés y lo que ustedes no van a creer sale Orson Welles como el cónsul de Suecia en Francia bueno en París Francia estaba dividida en dos había un terreno ocupado parte del territorio ocupado y una parte digamos del territorio disque no ocupado pero todo estaba bien ocupado y este señor el mariscal Petain pues era como el malísimo de la película porque fue el que se rindió junto digo él era un señor ya muy mayor pero digamos que tanto el congreso en Francia como los poderes en general pues de plano firman el armisticio con los nazis y se doblan y quedan ahí pues a expensas de la administración alemana y ellos pues como un gobierno títere digamos el gobierno de Vichy que nada más obedecen las órdenes de una Francia ocupada cuando pasa esto bueno cuando comienza a suceder todo esto Charles de Gaulle se va con sus patitas al exilio a Londres y desde ahí empieza a tratar de fortalecer a la resistencia hubo muchos colaboracionistas pero hubo también muchos franceses que terminaron en campos de concentración nazis porque pues los alemanes tenían la idea de que si no estaban ahora sí que si no estaban con ellos estaban contra ellos y entonces muchos franceses terminaron en los campos de concentración o peor aún o igual de horrible trabajando para los nazis porque los nazis necesitaban mano de obra entonces los llevaban como esclavos digamos a trabajar en todas las fábricas de armamento de tanques de en fin a los franceses y por otro lado estaban pues las fuerzas de la resistencia que en esta película y del ejército francés que no se había dado por vencido y que en la película pues Jean Paul Belmondo como parte de los militares en Francia pues tiene un papel pues importante nadie es protagónico en la película es una película multiestelar donde sale uno y otro y otro y tú vas viendo distintos aspectos que te permiten tener una idea de la complejidad del momento que se estaba viviendo en Francia si a ustedes les gusta la historia si a ustedes les gusta pues esa ese momento heroico que vivió Francia cuando logra salir de la ocupación alemana pues yo creo que les va a gustar mucho la película no es un una película como les decía en donde un personaje sea el que aglutina todo no son los franceses tienen preponderancia en el argumento pero también los estadounidenses y el apoyo que hubo de los aliados pues para poder terminar con este pasaje terriblemente oscuro de París y se las recomiendo mucho es también palomera no es cine de arte es una película muy entretenida muy larga como les comentaba prepárense porque dura casi tres horas la película y Nico nos va a decir dónde la podemos ver porque fíjense que yo la vi hace no sé 30 años o 40 y no la he vuelto a ver y me gustaría muchísimo volver a verla a ver Nico dónde la podemos ver ya me puse a hacer una investigación este tanto el profesional como Art de París se pueden ver pero no en Filmin latino sino en Filmin la versión española de esta plataforma y les confieso que ignoro si es posible suscribirse a Filmin en España sin un VPN o si se necesita un VPN en donde está es en Filmin pero no sé qué tan accesible sea la plataforma este el profesional está en Creative and Collection ahí sí se necesita un VPN sí fíjate qué tragedia no porque yo creo que ahí pues este tipo de películas deberían de pues el gobierno francés o no sé este cultura no sé en Francia debería de estar preocupado porque estas películas las pudieran ver sobre todo los jóvenes porque yo creo que aquí pues a lo mejor Jaime y yo la vimos no sé Nico si tú la viste alguna vez yo no la he visto se me antoja muchísimo este diré una cosa pues es que no es cosa del gobierno es cosa de derechos generalmente y debe haber ahí siendo además una coproducción pues debe haber muchos derechos involucrados y Gaby ese es de mercado porque como que no todas las películas para traerlas pues necesitas pues que sea que haya mercado pues sí pero pues también no hay mercado si tú no enseñas la mercancía porque digo o sea pues quién sabe qué estás diciendo no pues sí o sea qué te refieres Nico y yo estamos hablando de películas no yo también bueno pero es que de veras me parece muy triste que que no puedas ver una película como esta con este reparto que es así de veras multiestelar que te cuenta una parte de la historia que no debemos olvidar este no entiendo por qué no la puedes ver en internet ahora que todo está subido y que todo es muy digital y que somos muy acá pues cómo es posible que no esté esa película pues me parece el director de la película por este por cierto es señor René Clemento Clemento como se diga fíjense que trabajó con Jack con Cocteau en La Bella y la Bestia con John Cocteau con John Cocteau en La Bella y la Bestia película que sí vi por cierto también y que me gusta mucho pero no entiendo por qué no se puede ver Arde París pero les voy a decir algo es un tema de derechos está en Netflix Estados Unidos está en Prime Video Estados Unidos es un tema de derechos bueno pues sí porque en México no ahora les voy a decir otra cosa pueden leer la novela eso sí me metí a investigar y la novela está fácil en digital incluso casi gratis en PDF la puedes bajar y la puedes leer y se la recomiendo hay muchos servicios que ya te dan te suscribes y te dan la novela sí y la novela está gratuita como les digo y digital y bueno este pues a ver qué hago para verla verdad o dices yo me enteré de esa novela porque en selecciones del Reader Dias que yo leía es parte de mi pasado vergonzante pero como dice un amigo como decía un amigo comunista ahora resulta que las selecciones del Reader Dias siempre tuvieron razón y los rusos nunca fueron soviéticos realmente sí y los rusos no tenían futuro y el capitalismo sí pero bueno yo leí el resumen de Art de París ahí entonces conseguí la novela la leí y luego vi la película y sí yo creo que es una película muy entretenida y a pesar de su duración pues no es una película que te caiga mal pero cuando terminas de ver esta película y la piensas para el 2021 la pregunta es ¿y quién es John Wayne? es un esta frase de ¿y quién es John Wayne? es parte de una película que se llama este Los Ángeles Invasión Extraterrestre ¿sí? en donde ya la vi sí y te acuerdas hay una escena en el camión en donde le dice un teniente al sargento sargento deje de hacerla de John Wayne y los soldados que son más jóvenes le pregunto uno al otro ¿quién es John Wayne? sí y por supuesto excepto para gente como Gabriela Guerrero que salta generaciones pues podrías decir ¿y quién es Kirk Douglas? yo sí pues sí bueno pues ah y sí este nada más Dietrich von Holthitz sí fue famoso por eso pero yo siempre creo que fue famoso no era que ardiera todo París o sea se supone que iban a dinamitar los monumentos más importantes creo que eran los 50 ¿qué más quieres? los museos etcétera y él se dio cuenta como muchos otros a lo largo de todo el retiro de los alemanes de que si seguían jugando a lo mismo pues los aliados los iban a colgar de veras de los testículos entonces pues se la jugaron y dijeron no vamos a no vamos a hacerle caso la guerra ya estaba perdida bueno algún comentario final Nicolás Gabi 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 no está Gabi 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 se tuvo que salir por una emergencia pero mandó dos saludos ok Nico va a comprar la baguette va a comprar la baguette algún comentario de Arde París no porque tengo muchas ganas de ver la que yo nunca la he visto es una película de la que tengo noticia este no tenía dimensionada su multiestelaridad y pues digo ya si todo mundo va a hacer trampas empezando por Jaime haré una si quieren ver otra película multiestelar con un elenco internacional que incluiría Jean-Paul Belmondo, siempre está Casino Royale que es una película completamente delirante en donde sale otra vez Orson Welles otra vez Charles Boyer Deborah Kerr, Woody Allen John Hughes, David Niven David Niven, Peter Teller Ursula Andres y que es una película delirante, Jean-Paul Belmondo sale como 30 segundos en una secuencia en la más delirante de todas las secuencias de la película, pero es no sé si han visto de veras 101 noches pero véanla de veras es loquísimo bueno pues estas fueron las recomendaciones de hoy, espero que logren ver las películas en la tienda de la Cineteca a lo mejor puede ser que consiga Nar de París o a lo mejor si la piden por Amazon a lo mejor también puede que la vean y se las recomendamos muchísimo y bueno pues este es nuestro pequeño pero sentido homenaje a Jean-Paul Belmondo los que no conozcan a este gran actor francés pues de veras acérquense a las películas que les hemos recomendado el día de hoy que pasen un gran fin de semana no todo es Hollywood también digo vale la pena asomarse a otros países a otros enfoques a otras maneras de ver la vida y pues una manera de acercarte a eso es viendo películas pues que no sean solo estadounidenses aunque a mí me encantan también bueno chicos pues ya nos vamos Nico ¿dónde te podemos leer encontrar ver este encontrar en ninguna parte pero este leer y ver en el heraldo de México leer los miércoles y ver los viernes los miércoles en el heraldo de México y en Instagram ¿dónde te podemos encontrar? Nicolás Alvarado lector ok ¿y a ti Jaime? me pueden encontrar aquí y en el rapidín no y en el economista ah en el economista hoy sí ¿de qué escribiste este fin de semana? a propósito de Arde París mi artículo de hoy se llama el pequeño Adolfo que llevamos dentro ok bueno pues yo soy Tere Vale nos pueden ver aquí en el rincón de la orfandad cada fin de semana nos pueden ver diario en el rapidín y también me pueden leer en el economista los jueves bueno pues muchísimas gracias gran fin de semana dénse un gustito cómanse un carbohidrato porque la vida es dura y después te mueres bueno adiós de la orfandad de la orfandad de la orfandad